La encargada de la asociación civil salvando amigos dejando huellas Mara Medina Cetina dio detalles del evento con causa que se realizará para el apoyo de su asociación además de que señaló que cada vez va aumentando el número de casos de maltrato animal en Cozumel y como ejemplo dio los casos de animales que ha rescatado donde igual señaló que el ayuntamiento nunca le brindó apoyo además de que nunca les interesó verificar y poner en acción las leyes de protección animal Ok, pues hace, bueno no hace, en el anterior creo que hace como dos meses que realmente nos dedicamos a ver sobre los perritos de la calle porque nos trancamos o nos truncamos en el rescate por falta de recursos y pues realmente hubo muchos casos que se reportaron en estado muy crítico y que pues lamentablemente como yo les comentaba no se puede hacer mucho porque el gasto se eleva y entonces a estas fechas lamentablemente ha subido el porcentaje de maltrato animal hay mucha crueldad, la verdad la gente ya no está tomando conciencia hemos tenido casos muy, muy críticos Sí, hay una ley de protección que está habilitada y que se debe aplicar las multas realmente aquí en la isla falta por aprobarse anteriormente en la administración que estuvo modificaron esa ley no desconozco cómo quedó pero había dos artículos que se habían modificado una donde decía que solo control animal tenía la obligación de ver por ellos y que realmente solo él podía recibir reportes ninguna asociación más y otra que se contemplara como que no fueran domésticos entonces yo dije no, no puede ser porque un peago es un animal doméstico y aquí en el otro no puede ser que control animal tenga la obligación porque ellos nunca han tenido obligación por ningún lado o sea, ni lo toman de esa manera entonces para qué aplican una ley o aprueban una ley así si no se va realmente a usar realmente esta ley de protección animal debe de aplicarse en la isla y nadie, nadie a este no sé si no la quieren aprobar o simplemente no les conviene hasta donde escuché que porque se gasta mucho dinero pero también hay recursos para ellos realmente se destina a un recurso para los animales y ese recurso a la fecha no entiendo dónde queda con imágenes de Arianna Araujo informó para Canal 10 Iván Maldonado y el otro no es un recurso para los animales lo que se puede hacer es que la gente